¿Qué es la evaluación del gabinete? Además, lo que se viene para estas semanas, tenemos una agenda marcada por el despliegue de los ministros y ministras de las regiones. Esto, como les decía anteriormente, tiene varios objetivos que fueron además nutridos por el aporte en esta conversación de los partidos, que tiene que ver con no solamente dar a conocer el plan Chile Apoya, que viene a enfrentar el alza de los costos de la vida, viene a permitirnos también generar mecanismos para que mucha gente que se ha quedado atrás en la recuperación del empleo, particularmente mujeres, puedan contar con un trabajo con estabilidad y con ingresos, sino que también constituir los gabinetes regionales. Es muy importante que los ministros y ministras lideren esa constitución junto a los gobernadores, delegados presidenciales y las seremías que ya están nominadas, pero también, y es muy fundamental y así lo han reforzado también los partidos y nos hicieron ver los ministros en el encuentro anterior, del día de ayer, es que armen agenda con organizaciones sociales, que vayan a los medios regionales, que puedan recoger también problemáticas, proyectos, situaciones, propuestas que surjan de los territorios en estas visitas. No van a ser las únicas, obviamente, pero como primera gira nacional de los ministros y ministras, es muy importante para nosotros como gobierno escuchar a las personas de las regiones. Estamos además enfrentando una semana donde va a estar, ya está en agenda el quinto retiro, y lo que hemos conversado respecto a eso es, uno, empatizamos y entendemos una de las principales preocupaciones del costo de la vida, sabemos el alza del pan, del aceite y del consumo básico de las familias, y por lo tanto, nada que contribuya a agravar la situación inflacionaria, pero tampoco nada que contribuya a poner en riesgo las reformas estructurales que hemos comprometido con el país. Y en eso hay acuerdo pleno con los partidos, y también entendemos la importancia del rol que juegan los parlamentarios y parlamentarias que están en sus semanas distritales desplegados y que hoy día queremos escucharlos para recoger también sus propuestas, su mirada, en la reunión que sostendrá el ministro Jackson con el ministro Marcel allá. Para nosotros es fundamental eso en el marco de la discusión que estamos teniendo como país en materia de quinto retiro, pero que también se cruza con nuestra reforma de pensiones porque creemos y necesitamos construir un sistema de seguridad social. Si no garantizamos las reformas estructurales, entonces vamos a perder el norte como gobierno. Y por eso el llamado a reforzar esa agenda y no ponerla en riesgo. Ya no había anuncios incluso de votaciones de algunos parlamentarios, pero lo más importante para nosotros es que el día de hoy esa conversación se produzca, se profundice y encontremos acuerdos y soluciones en común. Porque a todos nos está preocupando la situación inflacionaria, la situación del aumento del costo de la vida. Hemos tomado algunas medidas, esperamos obviamente avanzar más en esa dirección y sobre todas las cosas a los partidos de gobierno y a los parlamentarios y parlamentarias de gobierno no comprometer la agenda de reformas estructurales que hemos comprometido al país. Y en esas está sin lugar a dudas la reforma de pensiones.